Buenos días a todos, mi nombre es Rafael Uribe. Mi nombre es Julia Rodríguez. Julia, un placer. Señores, hoy le queremos presentar un negocio, un negocio muy interesante que le va a ayudar a ustedes a desarrollarse como persona y a tener un trabajo. Este negocio se trata de los créditos y al mismo tiempo estos créditos se pueden convertir en una entrada económica para ustedes. Hoy en día, con la situación de la pandemia, es muy difícil el trabajo, pero con este negocio usted puede comenzar a producir dinero de sus familiares y también de sus amigos desde su hogar. Entonces, nosotros, te voy a presentar a la señora Judith Rodríguez, que va a tener una palabra para ustedes también. Ella es mi socia en este negocio que estamos desarrollando. Nosotros estamos aquí, la dirección de nosotros es en el 598 West de la 178. Señora Rodríguez. Sí. Es así como dice un Rafael, es un excelente negocio, pero estupendo, estupendo. Que, bueno, wow, no hay más nada que desear que usted cuando obtenga un crédito excelente, excelente, sería perfecto para comprar su casa y obtener lo que usted quiera en este mundo. Porque eso es lo primordial para cada uno de nosotros, un crédito excelente. Sin embargo, con este crédito, hoy en día a la persona se le hace muy difícil poder conseguir las facilidades de obtener una casa, de tener un carro. Usted va a comprar un carro, va a comprar una casa y le cuesta un 20% más. Sin embargo, si usted puede mejorar su crédito, seguro, seguro que al poco tiempo se lo van a probar. Y al mismo tiempo se le va a facilitar. Y no se olvide que se va a hacer un medio de producción económica para usted. Este negocio se va a hacer que usted, con una cantidad mínima, usted entre a este negocio. El otro detalle es, si usted va a mejorar su crédito, con 89 dólares en un término de 3 o 4 meses, su crédito puede subir de los 500 y pico hasta los 700 o los 800. Que es algo que es increíble, pero es cierto. Hoy en día nosotros, el gobierno tiene un programa que a veces las personas piensan que no es muy difícil. Pero con este grupo de abogados, que tenemos más de 127 abogados, usted puede mejorar su crédito, ya que el gobierno tiene un programa de mejoramiento de que usted lo somete. Y nosotros, al cabo de 4 meses, usted puede contar que su crédito va a estar alrededor de 700 o 800.